Bueno, como sabéis, este año se conmemora el bicentenario del fallecimiento de Isidoro Maíquez. Aprovechamos además esta mañana para presentar el logotipo que nos acompañará durante estos 12 meses, basado en el retrato de Isidoro Maíquez que realizó su amigo, el artista Goya, y que incluye también una orla y una máscara teatral que forma parte del monumento de la Plaza San Francisco de Cartagena. Lo tenemos a nuestras espaldas. Con ese logotipo pretendemos que en los próximos 12 meses todo lo que se programa y todas las actividades y todos los documentos que salgan del ayuntamiento, pues esté representado y convirtamos este año en un verdadero año de Maíquez y el teatro. Y no solo en Cartagena, no solo en todo nuestro municipio, sino también en toda la región. Además queremos llegar también a nivel nacional y ahora diré cómo hemos pensado hacerlo. En la programación, que ahora después detallarán los compañeros, se incluyen exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas, talleres divulgativos, actividades en centros escolares. Y en el acto además queremos incluir la instalación de una placa junto a ella en la que se explicará el papel destacado de Isidoro Maíquez en las artes escénicas de su época. Es una petición que también lleva desde hace mucho tiempo haciendo tanto este grupo de Cámara como otros grupos de Cartagena y también lo hizo la Comisión de Artes Escénicas porque, como veis en el monumento, nos explica quién fue y lo importante que fue para Cartagena y para todo el teatro y para toda España Isidoro Maíquez para emitir un sello conmemorativo. Nosotros somos Educación y Cultura y siempre queremos vincular a los más jóvenes en el ámbito de la cultura para que conozcan la figura de este cartagenero ilustre, de este gran insigne que introdujo al teatro español en la contemporaneidad, que lo modernizó, no solamente como actor sino como director, colaborar en todas las instituciones y que no se quede en el ámbito regional o en el ámbito de Cartagena, sino que también sea un ámbito nacional.